¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Cada día te quiero más ¡No, sol celeste! ¡Y su sentimiento de memoria! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Azul! 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 ¡Dale! ¡Azul! ¡Dale, dale, dale ¡Cruz azul! ¡Dale, dale, dale! ¡Azul! 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 ¡Anserlín! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡odie,odie,odie! ¡Ven! ¡Por favor, voltea! ¡Sepú! ¿Sepú? ¿Aca? ¡Sepú acá! ¡Sepú! ¡Sepú acá, Sepú! ¡Sepú, Sepú! ¡Sepú acá! ¡Sepú! ¡Sepú! ¡Bájate, por favor! de este lado Ángel te toca y acá aquí 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 sepa por favor sepa la del Chaco sepa la del Chaco sepa Ricardo me la tome ¡Cancelmi! 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 ¡Cecu! ¡Cecu! Cucu la del Chaco Sepú, la del Chaco, la del Chaco, la del Chaco.